No gusta ver a las nenas Hermosas cuando pasan Y nos dejan bien tontos Cuando les vemos algo hermoso En su mire mire La cascorda Mire mire Oh 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 Mire mire Las jamaiquinas Mire mire Las portorriqueñas Miren las lindas chicas Cuando la bailan con Mr. Chivo Miren detrás de Betty Cuando cabina se le ve algo sexy En su mire mire La cascorda Mire mire Oh 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 Mire mire Las dominicanas Mire mire También las mexicanas Mire mire Es un jim Pedacito de tela Que se pone en las muchachas Para provocar los homens Mire mire Es un jim Pedacito de tela Que se pone en las lindas chicas Para conquistarnos Miren las lindas chicas Miren las lindas chicas Para conquistarnos Para conquistarnos Miren las lindas chicas A papi no le gusta Ver las chicas en su mire Él se pone nervioso Cuando se le nota el bikini Con su mire mire Placas rosas Mire mire Oh 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 Mire mire Vemos a las piernudas Mire mire También las que le estudan Mire 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 Es un jim Pedacito de tela Que se pone en las muchachas Para provocar los homens Mire mire Es un jim Pedacito de tela Que se pone en las lindas chicas Para conquistarnos Miren las lindas chicas Miren mi de Betty Se le ve sexy Miren mi de Betty Me da un desaire Miren mi de Betty Se le ve sexy Miren mi de Betty No cambio a Betty Mi mi de Betty, se le ve sexy, mi mi de Betty, me da un desaire Mi mi de Betty, se le ve sexy, mi mi de Betty, no cambio a Betty Minimi es un jim pedadito de tela que se pone en las muchachas para provocar los hombres Minimi es un jim pedadito de tela que se pone en las lindas chicas para conquistarnos Zumba